Deja que te lo explique, para mi amigo Quique Le inestiendo el ritmo en el momento pa' que usted me califique Desde Londres, Perú, así que no se me asombre Voy a poner toda esa actitud Aunque la pista te necesitaba En el compás, en el mundífono Ya sabes la cosa y se lembraba Así que mira mi hermano, apúntate, doy mi fono En tu mundífono, naruquecito Un número cuatro, nueve trozos y nueve tres, nueve cuatro Solo para compratos, estoy aquí ganando menos plato Mi hermano ya estaba alimentando la familia en la casa Oye, tengo para rato, seguimos rimando Toda la gente que no está viéndolo, estamos improvisando Estamos en una moto trabajando Pero ya sabes, esta forma en que monedas no estamos ganando Dinero, plata, salir de abajo, usa corbata Eso no es lo mío, lo mío de qué se trata Se rima, te arreglata Mira, el N mostrándote hip hop, actitud terrible Londres, pa' que te asombres Ya sabes mi hermano, recuérdale a toda tu gente mi nombre Había la gente en Londres, el N en el presente Compartiendo con toda la gente Beso ahí, el N en el claro que sí Para Kike, el N en el deja que te lo explique El estilo que se modifique Ya sabes, siendo hip hop mi hermano Para que Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica Se desintoxique Pregúntele a Kike Yeah Yeah Né, né Né, né Né, né Né, né ¡Gracias!